mira qué rico en un mango desde aquí lo vi mire dije yo tú quieres decirle por lo menos tú quieres decirle por lo menos el lugar de traerme a quitar me viene gracias tía pero la quiero mucho no llega hasta los destinatarios también yo limpiando la quema una cosa va cuando los mangos están atabotados nadie los quiere también un apetano y con y también me gustan los negros le encantan los mangos negros yo me siento rica yo estoy aguada pero como yo sé que estoy dura y hablamos de mango no de postre le va diciendo bebé la vez y miran y como lo mira todo lleno de volantes el 2001 la verdad que voy a andar haciendo esas cosas quiero ver qué tamaño es este es donde te respetan más que a ver qué ya me mango ya amor aquí hay funcional siempre me la meto en que esté grande es que cámara tibana de la boca pero imagínate una boquita como yo está man esta es lo que vino a decir ya vamos llegando bastante porque si hay lorotas si hay lorotas me la llevo si hay lorotas si hay lorotas como sembraron aquí algo productivo como que pues por lo menos mazorcas no no abriendo allá dónde para qué vamos a sembrarlo aquí hay que chivo está aquí es que ya he visto que hay allá hay un palo de fuego también así así mire todo eso son palos de fuego mire qué belleza de árbol este es el árbol que más me gusta quizás a mí también el matiligua el camarón es bonito también tiene una bajada también el rosadito que hay allá por allá este que no es el palo nacional no el matiligua es el nacional que está por allá por la empresa que es como un moradita este es el árbol de fuego en méxico había un árbol también pero no era de ese no es que era como un moradita era una diferente ah sí me acuerdo que hasta hasta ahora no se tomó fotos con ese pato se paró de fuego una noche no le miraron las llamas de fuego sí 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 porque si está cerca y lo mete al fuego ahora le miraron las llamas y hasta me hacía hoy en la noche vigiándolo vaya entonces un moradito que está aquí por el mango así está de bonito y una vez que veníamos y parece que yo iba grabando y usted se trompezó iba a caer una vez y que casi caía centradito sentadito ese era de seguramente vaya entonces esto es lo que ahora el jardín del edén que se llama así porque es un es un es una viña de pura plantación frutales tenemos árboles de todo tipo está muy bonito y verdecito aquí tenemos y también hemos implementado un sistema de riego este limón pérsico va si esto no se le quita tiempo ajá lo seca todo va minándolo poco a poco porque se lo no mata esto va a matar todo el palo ¿qué es? ¿por qué no lo va a matar esta fiesta? es que hay enfermedad formado que le cae y no lo pueden quitar y entonces para salvar esto para salvar esto para salvar esto con la cuma no puede se tienen que secar esto tienen que cortarlo no puede con la cuma con la cuma no se puede pegar como queríamos cortar al al aire ah no tengo nada esto si es inmediato porque hay bastantes así como por lo menos en aguacate hay que revisarlos ahora para ver cuál está muy bien no pues hay que darle mantenimiento merecido entonces ahora tiene que corvo ah ah si verdad o pey en su casa no tiene corvo pues yo si vaya voy a traerlo 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 con el corvo de sol voy a traerlo se va a traerlo lo voy a traerlo si vas a traerlo la tijera la tijera la tijera y la llave hasta allá la tijera la tijera la traerla pues y esta sería una lástima que se secara porque haciendo la tijera está bonito y más que tiene un montón de ramos de zumba que vienen para arriba es lo mismo que con las flores porque la fuera si no le quitan lo que ya está de la granada y aquí durante durante casi dos años estuvo teniendo que tenía que estar viniendo a regar en verano más que todo todos los árboles manualmente con cántaros entonces se implementó este sistema de riego que por gravedad se llena el tanque y luego se abran las válvulas y automáticamente empieza a regar todo enciende la nave está lleno del tanque por favor y a ver si se puede y con electricidad no es gravedad hija no se tiene dos pero ahí mírale cuál es la buena mera 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 y empezó hay como un día para ver si cae el agua si sale por qué porque dice por gravedad camarón por las fuerzas que no sabe que gravedad bien que la verdad que gravedad de que prácticamente el agua sabe así el motor de esa cosa son buenas porque la verdad gravedad se llama que hay un montón de si quieren bajar ya si quieren bajar ya vence para el río y está más fresco si quieren así por favor necesita radiador nuevo para que no esté calentando no sabe que radiador pues no sabe que radiador pues no sabe que radiador no sabe que radiador rayador 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 no radiador rayador no radiador hija rayador rayador yo empecé a comérmelas así solo por así es tan rica sin nada de nada tan rica es tan rica hay que vivir con imáncitos a salir chile y yo lo sé para veras que es rico el producto de aquí ya como no tengo no me da ya mire hace dos años se plantaron todos estos árboles y huele a esa nona eva imagínate cómo está el chulo ya ya tiene nona ya que le pongan un voladito trapo rojo y aquí por qué no siembran un coco mire sinceramente cuando se sembró esto hija yo no tenía fe de ver los frutos que no crecieron que crecieron que grande está allá que grande está mire la vez pasada la vez pasada le junté un montón 2 2 2 ya votan nada de otro lo van de verlo bien grande y podemos comiendo los mangos el palo el mango el fruto que abuela tiene mango qué bonito ya ven eso es cuando uno empieza en el futuro mire no salió agua es que siempre mire aquí se gastaron quizás solo en plantar estos árboles poquitos son pero como lo compramos ya un poquito crecido como no como tres mil dólares quizás como tres mil dólares aproximadamente solo de arbolitos mire corte un mango o la novedad de preciada hija no lo quiero pelar mire 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 ajá así dice que viene nosotros como los cocos en un futuro ahí viene en el carro exactamente entonces este se plantaron estos árboles se invirtió dinero aquí era un charralero horrible 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 o sea no se podía caminar aquí a un espinero había de todo porque incluso a veces mi abuelo le dice que para hacer los cultos para la campaña ajá entonces está más bendecido todavía porque imagínense hacen cultos aquí hacen hacen campañas ajá entonces una bueno en un tiempo vi yo iba para arriba y vi que estaban aquí haciendo una entonces pues esto ya es dos años después prácticamente de cuando se plantaron tenemos qué tipo de productos tenemos aquí don pey mire tenemos naranja tenemos limón tenemos este paterna tenemos albito tenemos nace tenemos coco tenemos mamón tenemos este aguacate de varias clases va aguacate tenemos guayaba tenemos este coco lorocos lorocos anona tenemos este cacao se puede pegar se pega aquí o sea el aguacate aquí sí 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 lo que necesite es cuidar y mantenimiento mantenimiento eso sí también se necesita también hay problema que como ahorita todavía hay almendros hay almendros por sí solos todos los días no absorben humedad porque la raíz está tan pequeñita ese palito se puede llevar para ya mire ese almendro se puede llevar todavía se sacan se sacan y está cabalito para llevarla para allá porque ya es un solo para cada sombrón en un año estarían chula en el centro de la zacatarra en el centro de la zacatarra ya bueno pasado mañana para venir así como sea de la casa si 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 queda bonito camarones por la piedra este de que era el palo que ese codompe ese era de japonés ah qué lástima y que le pasó lo mismo que lo digo cuando ellos tienen cuando ellos tienen cuando ellos se les viene secando los ramitos de volantos porque esa es una pelacra toda el palo por eso le decíamos allá mire que hay que cortarle eso mire seco seco como muerto muerto no es que se muere por lo que le llega qué lástima va no le damos a nosotros para los que atrapar pobrecito para que no es el martillo para que no es el martillo para que no es el martillo para que no me lo dio no sé por qué me lo dio no sé por qué me lo dio y aquí si hay de todo por ejemplo si uno quiere hacer pupusas de loroco aquí solo viene a comprar si uno quiere hacer pupusas de loroco por allá pensé que iba a decir también ah hay granadas también le faltó decir granadas don pey qué rico se mira y no lo limpia en tu camisa y así voy a saber lo que anda en tu camisa toda la caca pues y el montón de huevos ya está más o menos ya pasa está acidito está rico está bueno ya ahora tenemos a rayal también granada 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 ya ama esa tiene leche todavía no está buena ya está verde todavía falta poco a la granada de chilolo mire mire esos palos tomados como están de flores y son diferentes clases de las marañones lo malo fue al norte de aquel día estaba encargado de flores lástima hay este limón mandarina también y hay mandarina mire se parece lo que es con Dios el mango clara dale volalo